Música Dos peleas en campos de fútbol de Lanzarote este fin de semana dejan en evidencia la deportividad del Deporte Rey. Diez pateras llegan a Lanzarote desde el domingo con casi 500 inmigrantes para cerrar un año récord en la recepción de cayucos. El juguete del viento de César Manrique Fobos ya vuelve a lucir en Taiche. Marcos Vergaz acude a café de periodistas para atacar el discurso de coalición canaria. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aron Robinson y se asoma a la UFC. Estas imágenes fueron grabadas el sábado en la ciudad deportiva en el partido juveniles que medía a la Unión Deportiva de Lanzarote con el Club Deportivo 35600 de Fuerteventura. Unos hechos que por desgracia no son puntuales y que se repiten casi semanalmente en los diferentes campos de nuestro país. El míster del conjunto rojillo presente en el enfrentamiento siente vergüenza de lo vivido y condena cualquier tipo de actuación violenta en un campo de fútbol. Situación lamentable, situación que no nos gusta ver, que el fútbol es un deporte diferente, es un deporte en el que tenemos que competir, pero a partir de que se pita al final del partido todos deberíamos de entender si se ha ganado bien, si se ha perdido también bien y si hemos empatado pues lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir aprendiendo. Hay que aprender a canalizar la frustración. También en este partido juvenil entre Sporting Tías y el PC ocurrió más de lo mismo, pelea multitudinaria entre decenas de personas, entre los que se mezclan jugadores y aficionados dejando una vez más una imagen bochornosa del fútbol. Se trata de un problema de fondo que implica a todas las partes, a los jugadores, a los entrenadores, a los árbitros, a los padres e incluso también a los medios de comunicación. Por ello es importante buscar alguna solución tajante para que este tipo de imágenes formen parte del pasado y no ensombrezcan el deporte rey de nuestro país. Más de 7.200 inmigrantes han llegado este año a Lanzarote en una crisis migratoria que lejos de controlarse va a más. En concreto, desde el domingo han sido 10 embarcaciones las que llegaron a tierra. Tuvimos un repunte el domingo de 6 embarcaciones que llegaron en menos de 12 horas, después ya tuvimos el lunes un repunte de otras 2 que llegaron también y esta mañana acaba de llegar a las 7 de la mañana, 97 más, si estamos hablando de 10 embarcaciones de inmigración irregular, con aproximadamente un número bajo más de 460 personas. En este aspecto, desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias recalcan el mensaje de que estas llegadas no son puntuales y que Lanzarote no está preparada para albergar tanto flujo de inmigración. Ya no es un recurso extraordinario, esto es un recurso ordinario y hay que poner medios para ese recurso ordinario. Desde el principio, desde el Parlamento Marítimo, pasando por Cruz Roja, que tienen que ser muy profesionales para atender ese tipo de emergencias. La Policía Nacional tiene una división especial exclusivamente para el tema de inmigración. Y después es sanidad, porque si no desbordamos y no atendemos a lo que son las cosas que tienen que atender diariamente. También el Consorcio actuó en la noche de ayer en Papagayo, en el vuelco de este vehículo, pero esta vez no ocurrió nada grave pese a la espectacularidad del vuelco, ya que al llegar la Policía Local y los servicios sanitarios, los dos ocupantes estaban fuera del vehículo, aparentemente en buen estado. El PSOE salió algo trasquilado en el pleno del Cabildo en su intento ayer de politizar el debate del crecimiento turístico en Lanzarote. Para ello presentó una moción para que el Cabildo no concediera ninguna licencia turística más, ni se diga que fue rechazada por todos los partidos políticos presentes en la mesa del pleno. Ni un turista más, ni un turista menos. Ahora tiene la posibilidad. Al incoar el expediente de modificación sustancial del plan insular, el reglamento de planeamiento de Canarias determina que en el acuerdo de inicio de la elaboración del instrumento de ordenación se permite suspender la concesión de licencias en los ámbitos territoriales que así se decida y para las tipologías que se acuerden. Por eso, le proponemos a este pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Suspender la concesión de licencias turísticas al amparo de los impuestos en el reglamento de planeamiento de Canarias en el acuerdo de incoar el inicio de la modificación sustancial del plan insular. Ni el alcalde de Yaisa y consejero de Nueva Canarias y UPI Oscar Noel lo apoyó por sus dudas a cómo y a quién debe afectar estas suspensiones de licencias turísticas que pide el PSOE. Ni siquiera Oscar Peras apoyó al PSOE, quien señaló que si las licencias cumplen no se pueden quitar derechos. Los que están cumpliendo el mercado, mientras este está regulado y no se salga de una línea de normas, entendemos que el equipo debe cumplir con los mismos requisitos, al igual que los cumplidos en los estalcimientos de ordenero, es decir, usted tiene una licencia urbanística, usted tiene que estar obligado aquí, usted tiene que estar aquí, usted tiene que estar aquí. Y mientras cumple son un requisito, pero puede cumplir otro. Porque obviamente entendemos que esto es un mercado libre y tiene que apoyarse y sobre todo gustarlo más que el control de la fecha salida. Y es que el representante de Coalición Canaria, consejero de Política Territorial, Jesús Machinta Viva, aclaró que esta moción no tenía mucho sentido porque el cabildo no tiene competencias para suspender licencias, que es una potestad municipal. Nosotros lo autorizamos si está de acuerdo el proyecto de la ley turística. Nosotros en ningún momento damos licencia turística. Usted está pidiendo una medida que invade competencias de una administración local de forma exclusiva. Nosotros no tenemos potestad ni competencias, ni absolutamente nada en correspondencia a las licencias. Nosotros solo autorizamos si está el proyecto acorde a la ley turística. También el pleno no fue aprobado, en este caso gracias a los votos en contra del grupo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, otra moción socialista sobre los presupuestos de Canarias. El grupo de gobierno entiende que las partidas insularizadas se iban a mejorar en el debate en el Parlamento Canarias gracias a las enmiendas presentadas y porque además el PSOE no está para dar lecciones cuando ha sido el partido que más dinero ha dejado de ejecutar en la isla de partidas presupuestadas. Son en los últimos cuatro años casi 150 millones de euros. El parlamentario del PSOE, Marco Vergaz, no comparte las críticas de Coalición Canaria de la poca ejecución de obras que se realizó en la época del Pacto de las Flores, cuando el gobierno de Ángel Víctor Torres dejó de invertir casi 150 millones de euros ya programados para Lanzarote. Vergaz defendió que el gobierno del socialista Ángel Víctor Torres cumplió con Lanzarote pintando más inversiones que nunca para la isla. Eso sí, reconoció casi como una fatalidad histórica la falta de ejecución de obras en la isla por diversas causas. El problema de ejecución es histórico, no solamente hablando del gobierno de Canarias, sino también hablando del propio cabildo insular de Lanzarote. Y durante los años del gobierno de Coalición Canaria era un problemón, dentro del capítulo 6 de inversiones, y en todo caso, de esos 119 millones, hay inversiones que sí podemos ver y dentro de poco disfrutar todos los conejeros. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al centro de hemodinámica, una inversión que lleva el sello socialista y que afortunadamente está a punto de culminar, el bánker de radioterapia. La ampliación del hospital general, y todo el mundo puede ver el edificio, pendiente de unos últimos flecos para que abra sus puertas. Las viviendas, que es un problemón que tiene la comunidad autónoma de Canarias, y en manera que ya se están construyendo, afortunadamente, las primeras 134 viviendas después de décadas. Por otro lado, combatió el mensaje de que gracias a Coalición Canaria, el gobierno de Pedro Sánchez vaya a cumplir con la famosa agenda canaria. Sí constató que ese apoyo de los nacionalistas canarios a Pedro Sánchez ha puesto nervioso al PP en las islas. Luego pedí disculpas porque son socios de investidura y de legislatura, que no de gobierno en Canarias ni en ninguna otra institución, digamos, destacada del archipiélago canario. Pero desde luego ese movimiento de Coalición Canaria, votando a favor del Partido Socialista, igual que votó a favor de la investidura de Alberto Núñez Fejo, ha generado, ciertamente, una gran tempestad, voy a decirlo así, en las filas populares. Reconoció que por el bien de la pacificación de España y por las circunstancias actuales, el PSOE ha cambiado de opinión en torno a la amnistía. Pero respecto de la amnistía, cierto es que destacadísimos militantes y cargos públicos del Partido Socialista pues declaraban que no era posible en el marco constitucional. Ahora, por aquello de la necesidad virtud y por aquello de que las normas se interpretan conforme a la realidad social que vive el país en cada momento y las mayorías también parlamentarias que hay en el Congreso de los Diputados, pues parece ser que se iba a tener encaje constitucional. Lo que estoy absolutamente convencido es que será bueno para el país porque la concordia con esa parte del territorio nacional, Cataluña, pues mejorará. Marco Vergaz cree que la décima edición del Festival Eno Gastronómico de Teguice estuvo bien, pero hay que analizar cómo se gastó ese dinero y qué repercusión real tiene la sociedad lanzaroteña. Las propuestas de mejora para las próximas ediciones y también un calendario detallado de cuándo se van a celebrar en el resto de municipios de la isla porque a mí me parece que es un producto, el de saborea, extraordinario y si ya lo combinamos con la villa de Teguice, un maridaje excepcional. Vergaz señaló en Café de Periodistas que no se puede descartar la presencia de algún canario más, incluso de una lanzaroteña o lanzaroteño en el Ejecutivo de Sánchez, además de Ángel Víctor Torres, en clara referencia a Dolores Corujo. El Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote celebra hasta el sábado 2 de diciembre la Semana de la Prevención de Incendios 2023, donde lo importante es formar e informar. Así lo afirma el consejero del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco Aparicio. Tenemos la Semana de la Prevención, el Consorcio de Lanzarote y de La Graciosa, donde queremos, cómo no, formar e informar. Ahora mismo, a mis espaldas estarán los más pequeños, disfrutando de lo que es esa caseta de humo. La prevención es algo muy importante, por eso esta semana la repetimos año tras año. Hoy hemos venido aquí al Parque de Bomberos de Argana para vivir esta semana de prevención de incendios junto con todos los escolares de Lanzarote. Una campaña en la que comparten con los estudiantes de Lanzarote las pautas para saber cómo deben actuar en caso de encontrarse en una situación como esta. El cabo de bomberos del Consorcio de Lanzarote, Alexis Corujo, explica a Lancelot Televisión que mueren más personas por inhalación de humo en los incendios. La mayoría de la gente fallece, no que se queme, sino que se asfixia. Entonces, le decimos las pautas que tienen que hacer para salir de la vivienda. Uno de los que tienen que hacer es ponerse de rodillas porque el humo tiende a subir hacia arriba. Cuanto más abajo, menos humo hay, el humo se le da hacia el techo, ¿de acuerdo? O sea, que haríamos la equipación, nos agarramos todos al hombro del compañero delante, al hombro izquierdo. Venga, lo hacemos. Vamos. Seguimos con la palma de la mano. Lo que es casi te ha hecho en el suelo. Y agachaditos, agachaditos, agachaditos. Agachaditos. Venga. Agachaditos. Eso. Y podrán respirar mejor y buscar la salida de la casa. En caso de que no puedan salir, encerrarse en la habitación y avisar y pedir auxilio por la ventana para que ya los bomberos irán y los rescatarán. Corujo añade que la Navidad es una época en la que aumentan los incendios. Ahora, por Navidad, después suelen pasar más incendios de lo habitual, por el tema de los que hacemos siempre las trullas, las clacas y eso, y nos despistamos y dejamos la sartén al fuego. Y bueno, se les explica a los niños que lo que no se debe hacer nunca es echar agua a una sartén que tenga aceite, porque se produciría más, el incendio, pues bueno, se propagaría más por la vivienda. Y lo que tiene que hacer en caso de incendio... Una mañana de aprendizaje y emoción. Despacito para la izquierda, despacito, despacito, despacito. Para los más pequeños, que nos comentan lo que más les ha gustado. La manguera. La caseta y la manguera estuvieron chulas. Me ha gustado un montón. Tenemos que poner la mano izquierda sobre el hombro de nuestro compañero y la mano pegada a la pared, así podemos salir del humo. Ha sido muy divertido, una experiencia muy divertida. Me sentí nerviosa, tipo así, parecía que estaba en la vida real. Los camiones. Me gustan más las mangueras y todo eso que tienen. Distintas actividades dirigidas a todas las edades con las que recordar cómo prevenir un incendio, ya que el objetivo es salvar vidas. Aparicio también añade que esta semana de prevención de incendios finalizará el próximo sábado con un simulacro en Famara. Este es el momento en la mañana de este martes en el que operarios de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote procedían a la reinstalación del juguete del viento Fobos, la escultura móvil que César Manrique diseñaba y que tras un largo proceso de restauración vuelve a lucir en la Rotonda de Taiche, antiguamente un cruce en el que precisamente perdería la vida el genial artista lanzaroteño. César Manrique falleció en el año 92, falleció en este cruce, entonces no había una rotonda, y la corporación de entonces decidió rendir un homenaje a César y fue la construcción de este móvil que tiene una altura aproximada de unos 15 metros de alto y de unos 7 metros más o menos de ancho. Desde el Cabildo su vicepresidente Jacobo Medina además anunció la restauración de otras piezas ideadas por César. A partir de la colocación de este juguete del viento, de estas 5 piezas que irán colocadas en el día de hoy, pues lanzaremos ese plan de rehabilitación y de reconstrucción de muchos de los juguetes del viento de César Manrique, como también la próxima parada será el juguete del viento del aeropuerto que se encontraba en la Rotonda, pero también la rehabilitación del juguete del viento de Montaña Blanca y el de Arrieta. Se encuentran en una situación bastante delicada desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista de la rotación, y por lo tanto desde la Consejería de Obras Públicas vamos a lanzar ese plan de rehabilitación y de reconstrucción de los juguetes del viento de César Manrique. El presidente del Cabildo Osvaldo Betancor reconocía que la restauración de esta obra no deja de ser un homenaje a su creador, César Manrique. Creo que el objetivo está cumplido, creo que esta es la senda de entendimiento de lo público y lo privado, creo que posicionando nuestro pasado tenemos un futuro más competitivo, y sobre todo nadie discute que era un homenaje, un reconocido homenaje a la figura de César Manrique, donde hace ya 25 años creo, perdió la vida aquí, en este cruce. Regresa pues una imagen icónica de Lanzarote, las esculturas que bailan al sol del viento en la isla. Esta mañana se presentaba en el Centro Integrado de Formación Profesional Sunsama, un proyecto que une a las personas mayores con otras más jóvenes a través de la cocina. La consejera de Juventud del Cabildo de Lanzarote, Aroa Revelo, comenta que esta primera edición del proyecto intergeneracional en Yesque será una prueba piloto. Este año vamos a probar que seguramente va a ser el primero de muchos por delante, una experiencia con mayores y jóvenes que al final la sabiduría de ustedes le va a demostrar a los chicos jóvenes el rol de antes de las mujeres de la casa y lo que verdaderamente se hacía. Una iniciativa en la que el Centro de Día de Mayores de Arrecife compartirá con los estudiantes de Cocina del Sonsama sus recetas y trucos culinarios. O así los pone la consejera del mayor del Cabildo Insular, Nori Machín. Mejor que nuestros mayores para decirle a los jóvenes cómo hacían y cómo se alimentaban nuestros mayores de muy poquito, cómo hacían una comida fabulosa y riquísima. Ustedes son la sabiduría, la experiencia, son los que han construido esta isla y son los verdaderos conocedores de esos recursos que daba la tierra, cómo hacían un potajito, un puchero, un caldo de millo, unas torrijas. Al igual que los más jóvenes podrán enseñar sus recetas de vanguardia a los mayores. Un trabajo intergeneracional que el Concejal de Juventud y Mayores del Ayuntamiento de Arrecife, Rosmén Quevedo, considera fundamental. Es uno de nuestros proyectos donde se pueden poner a trabajar de la mano perfectamente, ya no solo ya por la parte de la juventud, donde pueden meter todo tipo de cocina un poquito más vanguardista, sino también relacionarse con los mayores y que ellas puedan transmitirle a todos ustedes todos sus conocimientos a lo largo de todos estos años. Creo que es fundamental y un pilar muy importante para nuestra sociedad que tanto los jóvenes como los mayores trabajen de la mano. Por su parte, el vicedirector del CIFSUN Sama, Víctor Quintana, invita a que los mayores se sientan a gusto en el centro, ya que compartan sus conocimientos con los futuros chefs de Lanzarote. Hay feliz estancia en nuestro centro y que cuenten con los medios adecuados para poder transmitir esas recetas y esos trucos de cocina tradicional a los que serán nuestros próximos chefs de éxito. Una primera jornada en que todos los presentes destacan la importancia del intercambio del conocimiento dentro de la cocina. El Festival Eno Gastronómico Saborea Lanzarote se ha convertido en toda una revolución y en todo un reclamo turístico. El impacto que esta feria culinaria está generando en la isla es ya constatable. En la segunda jornada, la del domingo, compañeros de esta cadena se adentraban en los stands y pulsaban de primera mano lo que comían y bebían los visitantes. Llamó la atención la elevada cantidad de extranjeros entre los comensales, todos dispuestos a disfrutar de la comida y del ambiente. Algunos ya se ve inmersos en las fiestas de Navidad. Los presentes valoraron en todo momento la alta calidad de los platos y pinchos elaborados. Así lo testiguaba el compañero Leandro Martín. Para todos aquellos que no pudieron ir o que fueron y quieren ver el programa que Lancelot Televisión hizo en directo, quiero destacar que este viernes, 1 de diciembre a las 9 y media de la noche, habrá una nueva redifusión. En definitiva, una feria gastronómica, la de Saborea Lanzarote, que no solo se consolida, sino que bate récords de presencias cada año. Así que solo queda decir adiós y hasta el próximo año. El Ayuntamiento de Pájara felicitaba ayer al equipo del Hotel Taimar por haber recibido el Premio RSC Hotelera 2023, entregado en el marco de la clausura del Congreso de Hoteleros Españoles. El establecimiento hotelero, emplazado en Costa Calma, ha sido el único de Canarias presente en esta ceremonia, en la que se reconoció la responsabilidad social corporativa, a través de una iniciativa de Fundación Intermundial y Tourism Amplow, que cuenta con el apoyo y colaboración de la patronal hotelera SEAT. La concejala de Turismo, Tina da Silva, felicitó el trabajo realizado por el equipo del establecimiento en materia de accesibilidad e inclusividad, desde el comienzo hasta el final del proyecto, lo que les ha llevado a ser reconocidos a nivel nacional. «La apuesta del Ayuntamiento con el turismo para todos y todas está en la misma línea, y por ello estamos muy satisfechos de que se refleje en unos premios tan importantes», remarcó la concejala. Ibai Arruano Moreno se imponía ayer lunes en la final del Gran Canaria Pro Am de Paddle Surf a las mejores riders mundiales. La Gran Canaria, afincada en Fuerteventura, alcanza su segundo título mundial de esta disciplina tras el conseguido en 2018. En categoría masculina, la victoria fue para el brasileño Luis Diniz. De esta forma, España y Brasil demostraron que son grandes potencias mundiales en la modalidad reina de subsurf, en categorías masculina y femenina. Ibai Arruano se impuso en la final a la campeona de 2022. La japonesa Kaede Inoue, seguida de la argentina Luchi Kosoleto, y la hermana menor de Inoue, Sakura, tercera y cuarta, respectivamente. Ruano no tuvo un acertado comienzo durante la final, con dos primeros intentos fallidos, al no tener las olas elegidas la consistencia necesaria para finalizar el recorrido. Pero la experiencia y la garra de la Gran Canaria salió a relucir, luchando sin descanso y escalando hasta la segunda posición provisional una vez se consumieron los primeros 15 minutos. Hasta la puntuación de la última ola no se supo si Ibala se alzaba con el trofeo de campeona del mundo, que consiguió por tan solo 67 décimas de diferencia sobre la segunda clasificada. Volver a conseguir un título después de tantos años es un sueño hecho realidad, declaraba la deportista. Hoy la calle opina sobre Saborea Lanzarote. Pues había allí para picar de todas las cosas, vamos, precioso. Además los vinos también eran buenos, también fuimos a un par de vinitos y la verdad que las catas nos gustaron. También, muy bien, además nos tuvimos unos vinitos allí, te regalan la copa, estupendo, sí, sí, muy bien. De lo que comí, de lo que probé, una caseta que era de Fuerteventura, como un tipo de arepa con una carne de cabra con queso de la misma isla, me encantó. Estaba todo buenísimo porque la elección era maravillosa, había mucha variedad de comida. No pude ir, pero la mayoría de mis colegas fueron porque libraban y tal, y dijeron que había muchísima gente, las tapas estaban bien, la verdad que por lo que me dijeron estuvo chulo, yo me lo perdí porque estaba trabajando, pero bueno. Me lo perdí, me lo perdí, la verdad que sí, por lo que me dijeron estaba muy bien, pero yo no fui. Bueno, ya le digo yo. Sí, el sábado no, porque trabajé, pero el domingo sí. ¿Qué te mereció? Ah, me gustó porque ha sido diferente a otro año, la verdad, por las carpas, la gente más tapas, gente más conocida, gente de la península, había más casetas, me ha gustado mucho, la verdad que sí. Eso es bueno para los negocios, más tickets venden, más negocio habrán hecho. Para mí creo que sí que es algo novedoso, algo que atrae a mucha gente y que atrae sobre todo al turismo y para conocer la gastronomía canaria, la verdad que me parece muy bien. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, triple. Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Este fin de semana Echer Sosa lo consiguió y es que, como advirtió, la semana previa al combate contra Aaron Robinson, estaba preparado para la guerra. Sosa llegó con frío a Estocolmo para afrontar su reto. Y se fue con el calor de la victoria. El guanche warrior estuvo concentrado desde el principio para terminar ganando por unanimidad. Su última pelea celebrada y ya son siete las victorias como profesional de las ocho que ha disputado. Tras este notado triunfo, páginas especializadas han señalado que Echer Sosa podría convertirse en el próximo español en pisar los octógonos de la UFC. Y así le pedía, tras la pelea, el propio Sosa a Dana White, presidente de la UFC, que cuente con él que está preparado. Dana, si ves eso, estoy en la línea. Me llame, hermano. Estoy listo. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, triple. Sientes que arrancan los motores. ¿Sientes esto? ¡La pasión del deporte! Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Llega a Lanzarote Beds, que a través de sus tres tiendas ubicadas por toda la isla ofrecerán el mejor servicio para el descanso con primeras marcas y productos exclusivos como Picolín, Latoflex o Vultex. En Beds disponemos de colchones de varios materiales, desde los que se ajustan punto por punto a la zona de tu cuerpo, como más adaptables, suaves o firmes. Además, tenemos bases, soportes para todo tipo de necesidades, desde los que buscan un espacio extra, que sería un canapé abatible, o los que quieren asegurar la transpirabilidad de su equipo de descanso, ideal para zonas húmedas, como aquí la nuestra, Lanzarote. Beds cuenta con una trayectoria de más de 35 años de experiencia en el sector y en la actualidad son más de 200 tiendas las operativas en todo el territorio nacional con asesoramiento profesional y personalizado, además del servicio de máxima calidad. Desde su equipo nos aseguran que existen tres factores para garantizar un buen descanso. Uno serían las cargas que nos llevamos a la cama con nuestra jornada habitual, las preocupaciones, las obligaciones, el estrés. Otro sería el ambiente en el que dormimos, la luz, el ruido, la temperatura, los olores. Y por último, el equipo de descanso que tenemos. En Beds te guiamos, guiamos a cada persona para que encuentre lo que realmente busca en base a sus necesidades. Beds cuenta ahora con una oferta especial por Black Friday, hasta un 60% de descuento en tu colchón y base, además de descuentos increíbles en el resto de su catálogo de almohada y complementos de descanso, todo ello solo hasta el 1 de diciembre. En Canarias, en concreto, a las tres lanzaroteñas hay que sumarle 17 tiendas más, que suma en total 20 en el archipiélago. Entra en Beds.es o visita sus tiendas ubicadas en Playa Blanca, en la calle El Correillo, número 21, en Playa Onda, en la calle Cantoljable, número 32, y en Arrecife, en la calle Portugal, número 49. Y dale la bienvenida al descanso de verdad. Informática Lanzarote, Black Friday. En noviembre, aprovechate de nuestras ofertas en productos de primeras marcas, mobiliario y material de oficina, electrónica e impresión. Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Informática Lanzarote en nuestras tiendas de Arrecife y Playa Blanca. Informática Lanzarote, contigo más. Para miércoles 29 de noviembre, cielos despejados por la mañana y cubiertos por la tarde. Las temperaturas se fijarán en máximas de 23 grados y mínimas de 16. El viento soplará principalmente del sureste, flojo, con ráfagas máximas de 10 kilómetros por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1, marejadilla. La plamar será a las 2 y 16 horas y a las 14, 39. La baja mar será a las 8 y 27 y a las 20, 33. Dos peleas en campos de fútbol de Lanzarote este fin de semana dejan en evidencia la deportividad del Deporte Rey. Die pateras llegan a Lanzarote desde el domingo con casi 500 inmigrantes para cerrar un año récord en la recepción de Cayucos. El juguete del viento de César Manrique Fobos ya vuelve a lucir en Taiche. Marcos Vergaz acude a café de periodistas para atacar el discurso de Coalición Canaria. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson y se asoma a la UFC. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson y se asoma a la UFC. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson y se asoma a la UFC. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson y se asoma a la UFC. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson y se asoma a la UFC. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson y se asoma a la UFC. El lanzaroteño Eche Sosa vence en Suecia a Aaron Robinson y se asoma a la UFC. Gracias.